Hola a todos, sean bienvenidos a En el Camino. En este nuevo video sobrevolaremos los proyectos Fontana 6 y 7 que se construyen en la Ciudadela La Prosperidad, en el municipio de Madrid, Undinamarca. El proyecto Ciudadela La Prosperidad tendrá un total de 26 conjuntos residenciales, 150.000 metros cuadrados de zonas verdes, un parque central con juegos para niños, canchas múltiples, skate park, senderos peatonales y rutas, plaza de eventos, un futuro mall comercial, un futuro centro comercial y un nuevo colegio con capacidad para mil estudiantes. Estos proyectos son desarrollados por la constructora AR Construcciones y actualmente, como podemos ver en el video, solo el conjunto Fontana 6 se encuentra en etapa de construcción, un gran avance comparando el vuelo que realizamos en el mes de junio. Según la sala de ventas de la constructora AR, estos proyectos contarán con apartamentos que tendrán un área de 58 a 60 metros cuadrados en torres de 12 pisos y serán entregados en obra gris. Música Muchas gracias por ver el video Recuerda darle me gusta, suscribirte y darle click a la campanita Para que no te pierdas ninguno de los próximos videos Gracias por ver el video